Kevin fue el emisario del equipo Beta para entregarle el chaleco a Santi en Playa Baja, donde en ese momento se encuentra el equipo Omega. Este aprovechó obviamente para saludar a Natalia y además de esto, para hacerle una sugerencia o un reclamo acerca de su relación. Pues este le dijo que no le importaba si ella se molestaba de pronto, pero que le comentó que en su equipo la están molestando a él. Con Alejo y pues que dicen que supuestamente puede tener algo con Natalia, obviamente, aunque esto el equipo se lo haya comentado a Kevin, mucha gente está criticando el por qué le hace este tipo de reclamos, más sabiendo que Alejo tiene su esposa. Lo cierto es que como Natalia también se metió con Kevin teniendo pareja a la gente, pues aún así se atreve a hablar y a juzgarlos dentro de esta competencia. Natalia le dijo muy claro que no, que quien le gustaba era él y que obviamente ella tenía sus cosas claras, aunque no sabía qué iba a pasar afuera porque las cosas más dependían de él que de ella. Kevin le dijo que ella tenía todo claro, que se centrara, que siguiera pues con sus cosas, que además él le respondía a los demás que si ella tenía algo con Alejo, ella vería que ella vería cómo hacía las cosas, cada quien sabía lo que hacía. ¿Ustedes qué opinan de esta situación? Déjenmelo saber en los comentarios.